El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha creado una línea de asistencia telefónica para informar sobre diversas ayudas económicas a las que empresas, autónomos o familias pueden optar en el contexto de la actual crisis provocada por el coronavirus. En concreto, el servicio se va a prestar desde hoy, lunes, a través del teléfono 957-770050, 957-770050, y mediante el mismo se podrán conocer los procesos para diversas ayudas, como los distintos planes para autónomos o la moratoria de la deuda hipotecaria. Otra de las prestaciones sobre las que os ofreceré información será el bono social eléctrico para el pago de la luz. La atención telefónica cuenta con personal especializado y se podrá realizar de 9 a 14 horas de lunes a viernes. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, ha explicado que este punto de información municipal se mantendrá en las próximas semanas con el fin de aclarar las dudas a todas las personas afectadas por la crisis que puedan ser beneficiarias de alguna prestación. Ha avanzado igualmente, que a través de este servicio también se informará de las diversas medidas que está diseñando el ayuntamiento dentro de un plan general de reactivación económica, que tendrán por objetivo complementar a través de lo que permiten las competencias municipales las diferentes líneas que han establecido los diferentes gobiernos. El regidor ha explicado que lo que se va a intentar es que las actuaciones del consistorio, que se unirán a las decisiones tomadas desde antes de que se decretase el estado de alarma para reforzar la prevención sanitaria, sean lo más justas y eficaces. Todo ello con el fin de que puedan servir para ayudar a la reactivación económica y para que vuelva cuanto ante la normalidad a la localidad. Gracias. Gracias.